Hemos recibido a nuestros 600 alumnos correspondientes al primer año de escuela. Durante la mañana hemos desarrollado diferentes actividades junto a cada uno de ellos y también a sus padres. En primer lugar iniciamos las actividades a muy temprana hora del día, recibiendo a cada uno de ellos, chequeando los documentos que son propios de su certificación como alumnos. Y a su vez también una importante instancia de interacción con los familiares, sus seres queridos, en la cual hemos dado a conocer cuál es el proceso de formación inicial al cual se van a ser sometidos cada uno de ellos y a su vez también resolver cada una de las dudas que ellos manifestaron. Considero también que la escuela el año pasado fue acreditada con cinco años, nivel avanzado, por lo tanto los estándares de calidad en cuanto al proceso de educación se encuentran plenamente vigentes y a su vez también acreditados por instituciones, digamos, exteriores. Con respecto al mensaje que como director, admito a cada uno de los apoderados, los seres queridos, es un mensaje de tranquilidad. Nosotros también somos padres, tenemos también plena conciencia de la preocupación de que ellos están viviendo el día de hoy, pero sin embargo también convocarlos a cada uno de ellos, que seamos parte del sueño de cada uno de sus hijos, cual es convertirse el día de mañana en futuros oficiales del Ejército de Chile. Lo que me motivó a entrar a la escuela de suficiales del Ejército fue mi padre, porque él integró el cuerpo número 13 en Daniel y porque ha sido mi pasión siempre llevar el uniforme y el honor que entrega dicha institución. La despedida de mis padres, emoción, más que nada tristeza por dejarlo allá, pero ellos se van con una alegría que es por mi futuro, por llevar el honor del uniforme militar. Soy de Arrancagua, hice el servicio militar a los 17 años, me gustó el Ejército, me gustó bastante. Postulé a soldado profesional, estaba mi tercer año y quise seguir en la carrera. Como soldado tropa igual tenemos la posibilidad de estar cinco años, así que quise alargar la carrera y seguir hasta donde más pueda. Bueno, yo soy oriundo de Cholchol, que queda en la Araucanía. Espero poder especializarme, como un día así lo quise, desde que entré a mi servicio militar, postulé a soldado de tropa profesional. Este es un paso más para poder desenvolverme en la vida militar, poder especializarme, si así Dios lo permite, y poder seguir adelante con esta muy linda carrera, que es la carrera de la arma, la carrera militar. Orgullosa, orgullosa. Bueno, un poquito de pena, pero feliz por él, por él, porque es su futuro. Yo sé que es un buen futuro para él y para todos los alumnos que entran hoy. Gracias. 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 Gracias.